El mundo era un pozo oscuro, sin paz y sin fe vivía. El pueblo de Dios genía bajo el yugo del imperio. Era época de asedio la que el judío vivía. Entonces Dios decidió enviar a esta tierra vieja y cansada de lo malo a su Hijo bienamado, lleno de amor y pureza. Y fue así que decidió enviar a su ángel más bello, a un pueblito muy pequeño y de nombre Nazaret, en busca de una mujer pura y llena de sueños. Muy pronto el mensajero llegó a casa de la moza, cuya cara tan hermosa se llenó de gran sorpresa. Cuando el ángel con firmeza le profetiza estas cosas. María, has caído en gracia ante los ojos de Dios y hará que seas desde hoy bendita en toda la tierra. Desde el mar hasta la sierra conocerán tu don. Y la madre has de ser tú, por tu vida santa y pura, a esa divina criatura pondrás por nombre Jesús. El ángel se fue de prisa de los ojos de María. Ella quedó pensativa ante tan rara visión, mas entendió la misión que le había sido encomendada. Señor, no soy digna de la tarea apreciada que es darle vida a tu Hijo. Solo en tu ley me rijo para ser utilizada. Y entonces comenzó la espera del niño Dios. José, José, muchas cosas afrontó con José su prometido, el cual había entendido esta sagrada misión. Los días fueron pasando, José y María esperando aquel momento bendito, de estrechar a aquel niñito que sería puro y santo. Cuando se acercó la hora en que el niño iba a nacer, vino un edicto del rey ordenando empadronarse. José y María en tal trance tuvieron que partir a Belén. El camino fue muy penoso, mas lo hicieron sin temor, pero al llegar al mesón no había un lugar vacío. Pues era mucho argentino que hasta Belén se llegó. Caminaron mucho tiempo bajo la noche estrellada, y era la hora avanzada cuando un establo encontraron, en el cual se cobijaron del frío que ya reciaba. Y allí, sin que nadie le esperara, junto a la paja mojada, nació Jesús esa noche. La luna dorado broche, testificó su mirada, y si el niño había nacido, la creación toda, a la mano. La luna dorado broche, testificó su mirada, y si el niño había nacido, la creación toda, a la paja mojada, nació Cristo en esta noche, noche llena de bondad. ¡Canten los brillos, canten los valles, aleluya a Jesús! ¡Canten los brillos, canten la luna, que descarraba su luz! ¡Canten los perros, canten los valles, aleluya a Jesús! Había en aquella región pastores que cuidaban sus rebaños, bajo aquel cielo estrellado y cargado de poder. Al finalizar el día, los pastores conversaban, pero algo que no entendían, hacía que a veces callaran. De pronto, se iluminó el campo con un inmenso resplandor, como si el sol hubiera entrado en el cielo, corriendo un pesado velo de misterio y de temor. La noche se vistió de miedo y unas voces resonaban, de mil ángeles que cantaban, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz! No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que en la ciudad nació hoy el Rey Mesías. Ved a Jesús que ha nacido y está envuelto en pañales. Le hallaréis dormido y entre la paja acostado, y ved lo que ha acontecido. Venimos del cielo cantando, venimos del cielo a morar, el chiquito Dios ha nacido y en un pesebre ha de estar. Dejando el gran baño en el cerro, cantando el gran baño en el cerro, cantando en la noche vamos ya. Vimos a los ángeles del cielo, cantando cantos de paz, vamos a beber, vamos a adorar, Jesús cumplió su promesa y en la tierra habrá paz. Había también unos magos que estaban mirando el cielo, una gran estrella vieron que les hizo comprender que el niño Jesús había nacido. La noche era misteriosa y el sonido de la brisa era un eco de sonrisa surcando el aire y el cielo, mientras un bello lucero titilaba muy deprisa. Antes de su partida buscaron sus regalos, la mirra, el incienso y el oro para ofrecer al Mesías, y partieron enseguida olvidándose de todo. Antes de su partida buscaron sus regalos, la mirra, el incienso y el oro para ofrecer al aire y el oro para ofrecer al aire y el oro para ofrecer al aire y el oro para ofrecer al aire. La noche era un gran, la mirra, el oro para ofrecer al aire y el oro para ofrecer al aire y el oro para ofrecer al aire y el oro para ofrecer al aire. Por ser un humilde pastor no le has traído un regalo y te sientes muy turbado y con un inmenso dolor. Pero el niño te ama igual, para él no hay ricos ni pobres, él ama tu alma noble y tu humilde corazón. Entrégale esta canción para alabanza a su nombre. No tengo nada, ni plata ni hoja, soy un pastor de ovejas humildes. El campo está lleno de flores hermosas y el árbol yo canta porque tú viniste. Esta es mi riqueza, chino de un riqueza, chico de piel rosa, estas mi alegría porque tú viniste. Te ofrezco mi casa, un pecho de cielo, soy un pastor pobre que ama sus porteros. Quisiera poder ofrecerte un grito Cumbita de jugos con chávera Pero solo tengo este cordelito El campo está lleno de flores hermosas Y el arroyo canta porque tú viniste Estás mi riqueza, chiquito piel rosa Estás mi alegría porque tú naciste Te ofrezco mi casa, un techo de sierra Soy un pastor pobre que ama sus correos Acérquese el mundo al pesebre Acérquese el pobre y el rico Miren a Jesús que ha nacido y está en la paja acostado Vino a vencer el pecado Vino a mostrar el camino Acérquese el pecador Acérquese el hombre vencido Vengan a ver el niño Vengan a adorar el niñito Que nació hoy en Belén Cante el agua, cante el cielo Las flores por los senderos alaben todas a Dios Elevemos nuestra voz También nosotros cantemos Hermosa es el rostro del niño y con Dios Hermosa es tus ojos que sabe su piel La madre le canta un dulce arroyo Recorre en el viento por todo Belén Dormiendo en la pula sobre la pesta Y grato es el mundo al no recibir Al que trae consigo el amor y la paz Y grato es el mundo que le hará sufrir Niñito pequeño no despiertes con la No te vuelvas hombre No crezca tu cuerpo Que el mundo que amas te va a llorar Niñito pequeño no despiertes nunca Si siempre chiquito No crezca tu cuerpo No te vuelvas hombre No crezca tu cuerpo Que el mundo que amas te va a llorar Tu letra es al hombre el amor sin fin De más bella rosa de esperanza y fe Un niño divino, un cabello del sol La noche dichosa pues te vio nacer Niñito pequeño no despiertes nunca Siempre chiquito como flor de azar Ítalo YOUTU 그냥 no despierta Que el mundo te even sea Y no te vuelvas